Queridos amigos, muchísimas gracias por esta invitación. Simplemente quiero recordar con ustedes que cuando nació la página web, cuando nació fraynelson.com, la motivación principal era precisamente servir a los sacerdotes. Pienso que de muchas maneras tenemos que apoyarnos, apoyarnos con la amistad, con la oración, con un buen consejo, a veces escuchándonos, a veces claro, con la confesión. Si nosotros estamos unidos, estamos unidos en primer lugar con Cristo y también entre nosotros, pues el fruto se multiplica, esa es una realidad. Gracias por propiciar este espacio, les invito a que le demos un saludo a la Santísima Virgen y luego voy a compartir una reflexión con ustedes sobre nuestra vida y nuestro ministerio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el ministerio brota de la vida. Lo que nosotros vamos a hacer, brota de lo que nosotros somos. Como decía, esa filosofía antigua, esa filosofía escolástica clásica, el obrar sigue al ser, operar y secuiturese. El obrar sigue al ser. Para que nuestro ministerio sea más eficaz, lo primero que hay que mejorar es el instrumento. Y el instrumento, eres tú, el instrumento soy yo. Hay muchas actividades pastorales y hay muchos consejos que se pueden dar desde el punto de vista pastoral. Pero en esta ocasión, después de orar, lo que quiero compartir con ustedes es sobre el ser, sobre nuestro ser sacerdotal, y la renovación de nuestro ser. Yo pienso que esto es importante porque todo tiempo es un tiempo de desafío para el sacerdote. Pero en esta época parece que fueran como más intensos, más complejos esos desafíos. Por donde se mire, aspectos sociales, económicos, tecnológicos, el ambiente cultural. Todo esto nos invita a renovarnos. Pero hay un obstáculo. Y ese obstáculo es el tema principal de esta reflexión, de esta conferencia. Yo llamo a ese obstáculo la mamá o la fuente de todas las tentaciones. La fuente de todas las tentaciones en la vida sacerdotal. Acerquémonos al Evangelio, por ejemplo, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 19, versículo 27, encontramos esta frase que dice San Pedro. Pedro, Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Hermanos míos, me parece que esa es la pregunta clave en este tema. Pedro le pregunta a Cristo, ¿qué vamos a recibir? Esa pregunta tiene muchas formas, puede vestirse de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué gano yo aquí? ¿Qué queda para mí? ¿A qué tengo derecho? ¿Cómo puedo asegurar lo mío? En Occidente, el sacerdocio está vinculado desde hace muchos siglos, está vinculado con el don del celibato. Y el celibato, en cierto sentido, hace más punzante esta pregunta. ¿Qué me queda a mí? ¿Cuál es la ganancia mía? ¿Yo qué recibo de esto? Esa pregunta puede sacar de su centro, puede sacar de su quicio toda la vida sacerdotal. Porque detrás de todas las tragedias sacerdotales, hay una persona que se hizo esta pregunta. Tenemos un problema grave en mi país, hay una arquidiócesis, que no conviene aquí decir el nombre, donde se ha ido metiendo una idea entre los sacerdotes. Y es la idea del sacerdocio temporal. Es decir, yo estoy trabajando como sacerdote, pues la diócesis, en ese caso la arquidiócesis, se encarga de tener una seguridad social. No conozco nada del sistema mexicano, pero presumo que debe haber algo muy parecido. La persona va cotizando, dicen, va cotizando semanas, va cotizando tiempo de trabajo. Y todo eso que cotiza, pues le permite tener después una pensión. Entonces ha habido varios casos de sacerdotes en esa arquidiócesis, que hablan con cierto descaro, o sea la cosa es conocida, es pública. Yo voy a trabajar aquí, por decir algo, 15 años, 20 años, voy a trabajar aquí. Un poco más tal vez, hasta asegurar la pensión. Y después me retiro. Después me retiro, dejo el sacerdocio, probablemente ya han ido preparando la novia, y entonces se deja el sacerdocio, tengo mi pensión, y mis últimos años quedan asegurados. ¿Cuál es la lógica de esos sacerdotes? Esta pregunta, ¿yo qué voy a recibir? ¿Qué queda para mí? Es una pregunta que, sin llegar a esos extremos, tal vez nosotros también nos la hemos hecho. Porque muchas personas esperan mucho de nosotros. Como me decía un compañero mío de estudios, que hoy es obispo, casi todo el que se acerca a un sacerdote, se acerca esperando algo, atención, consejo, escucha, oración. Entonces el sacerdote, desde el punto de vista psicológico, puede encontrarse en una situación en que se demanda de él, se saca de él, se le quiere sacar de su tiempo, de su energía, de su alegría, de su formación. El lenguaje es deme, denos. Claro, también hay gente que lo quiere a uno, mucha gente. Pero creo que vale la pena subrayar esto, porque ahí es donde viene una gran pregunta. La pregunta de Pedro. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué queda para mí? En algunos países, como es el caso de Irlanda, donde estuve viviendo unos años en el tiempo del doctorado, en algunos países se han establecido como ciertos vicios en los sacerdotes, por decir algo, el alcoholismo. conocí un poco de esa realidad, porque siempre fueron cinco años, seis años en Irlanda. El sacerdote que da y da y da, termina su día una botellita de buen whisky y ahora llegó y ahora llegó mi tiempo, ahora llegó lo mío. Y el último ejemplo que quiero dar en esta parte introductoria fue un retiro espiritual con sacerdotes que tuve en otro país, no aquí ni en el mío. y un padre obviamente como son retiros de varios días, pues la gente busca distintos momentos y quiere tal vez hablar con uno. Entonces se acercó un padre que tenía a su amante, una mujer relativamente mayor y se daba la circunstancia de que esta mujer pues era estéril, no supe muchos detalles, pero lo que me pareció entender es que incluso le habían tenido que hacer una operación y ella no tenía matriz. Entonces el padre razonaba de esta manera, él decía, mire yo le trabajo a la gente y yo estoy para la gente, pero yo he encontrado cariño, he encontrado comprensión en esta mujer y me dijo, con mucha sinceridad nosotros sí tenemos intimidad, no le hacemos mal a nadie, no hacemos escándalo, es decir, él estaba asegurando lo suyo. Fíjate que de fondo sigue la pregunta del apóstol San Pedro, ¿yo qué voy a recibir? Entonces en la lógica de este padre, la lógica de él era, yo doy y doy y doy, pero pues tengo también un amor y ese amor no le hace daño a nadie y por consiguiente pues yo tengo derecho. Yo no he conocido en toda mi vida, llevo un poquito más de 30 años de sacerdocia, yo no he conocido ningún sacerdote que utilice la palabra derecho, tengo derecho, sin que ese sacerdote esté en alguna clase de crisis. Es una pregunta muy profunda, está en Mateo 19, 27, ¿qué vamos a recibir? ¿a qué tengo derecho? por supuesto, otras personas se concentran en otras cosas, en otras diócesis de mi país, obviamente mis ejemplos pues son de lo que más conozco, los sacerdotes se dedicaban a acumular, era una diócesis muy rural, acumulaban fincas, las haciendas, terrenos, ganados, no llevaban una vida escandalosa por ejemplo en términos de vicios o de mujeres, pero las tierras del sacerdote, la casa de descanso del sacerdote era una auténtica mansión y el obispo del lugar, eso fue hace muchos años, se volvió famoso porque en los retiros les decía a los padres ya no compren más vacas, compren libros, por lo menos compren libros. La madre de las tentaciones la madre de las tentaciones está en esa pregunta, ¿qué es lo que me va a tocar a mí? No fue sólo San Pedro el que tuvo esta inquietud, obsérvese que en alguna oportunidad Santiago y Juan un evangelio dice que fueron ellos y otro evangelio dice que fue la mamá, usted sabe que hay señoras que son así un poco insistentes, entonces Santiago y Juan le dijeron a Cristo tenemos algo que pedir, quisiéramos sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda, a partir de ese pasaje y de otros parecidos, uno puede entender cuál era la lógica de los apóstoles, los apóstoles la estaban pasando muy mal, esa vida de predicador itinerante de estar, hubo épocas en que tenían que dormir en descampado, acuérdese cuando Cristo curó al leproso que dice que ya no podía entrar a la ciudad, le tocaba dormir en descampado, entonces estos apóstoles durmiendo mal, comiendo mal, atendiendo y atendiendo gente, sane y sane gente, estaban saturados, pero la lógica de ellos era, esto se compone, la lógica de ellos era, cuando lleguemos a Jerusalén y Él tenga su reino, esto se mejora, como quien dice estamos sufriendo ahora, pero después nos va a tocar algo, nos va a tocar algo, además en la memoria de ellos tenía que estar el ejemplo de David y David tuvo varios periodos malos en su vida, uno de los periodos peores fue cuando su propio hijo Absalón se la reveló y cuando hubo esa guerra del propio hijo contra David pues Absalón logró reunir un ejército fuerte y cuando Absalón iba a entrar a Jerusalén David dudó de si podía vencerlo y decidió huir y salió huyendo por cierto se fue por el monte de los olivos es una escena impresionante esa cuando luego uno conecta con Cristo y también por el monte de los olivos huyó la gloria de Dios cuando el profeta Ezequiel tuvo aquella visión entonces David en esa situación desesperada se fue pero hubo algunos cuantos fieles amigos de David fieles y David la pasó muy mal le tocaba meterse en cuevas usted recuerda cuando Jesús iba con sus apóstoles y cruzaron un sembrado y los apóstoles empezaron a arrancar espigas y entonces Jesús dice no recuerdan ustedes cuando David en tiempo del sacerdote había tar él y sus hombres comieron de los panes presentados en el templo estaban desfallecidos de hambre hambre física pero Absalón fue derrotado en parte de una manera sobrenatural esa muerte de Absalón fue medio misteriosa el ejército de Absalón se disuelve lo que quedaba de la casa de Saúl se arrepiente un hombre llamado Semeí por ejemplo y cuando sucede todo eso pues David entra gloriosamente a Jerusalén recuperando su trono y que cree usted que pasó con todos esos amigos fieles que él tenía pues tuvieron los mejores puestos por ejemplo el sacerdote Sadoc de donde vendrán después los saduceos o por ejemplo Joab que era el general el generalísimo de David entonces los apóstoles conocían estas historias y los apóstoles sabían ahora la estamos pasando mal como David la pasó mal en sus momentos pero espere que lleguemos a Jerusalén aquí estamos durmiendo mal comiendo mal y atendiendo viejitas pero espere espere que lleguemos a Jerusalén y vendrá el tremendo cargo bueno entonces todos los apóstoles tenían esa mentalidad que hay detrás de esa mentalidad hay una expresión que hemos utilizado en muchas predicaciones tal vez ustedes la han oído la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la manera natural de pensar el ser humano herido por el pecado original o sea no es lo más propio de la naturaleza humana sino de la naturaleza humana herida por el pecado la lógica de la transacción es yo trato bien al que me trata bien yo me hago amigo del que me sirve ser amigo yo trato mal al que me trata mal ojo por ojo diente por diente esa es la lógica de la transacción pero Jesús en el sermón de la montaña tiene esta frase esto es Mateo 5 capítulo 20 eh Mateo capítulo 5 versículo 20 sermón de la montaña Mateo 5 les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios nunca entrarán en el reino de los cielos el reino de los cielos supone la superación de la lógica de la transacción porque los fariseos eran los grandes abanderados de la lógica de la transacción de hecho todo el rigorismo de los fariseos todo el rigorismo proviene de la lógica de la transacción sucede que antes de entrar a la tierra prometida Josué le pregunta al pueblo ¿van a ser fieles a Dios? ¿el Dios que nos sacó de Egipto? ¿o se van a pasar a los dioses de esta tierra donde vamos a entrar? ¿o van a servir a los antiguos dioses de Egipto? ¿con quién se quedan? ¿los dioses de Egipto? ¿los dioses de Canaán o el Dios verdadero? digan a ver y la gente dijo nos quedamos con el Dios verdadero ah bueno se quedan con el Dios verdadero bien está bien no les creyó les volvió a preguntar entonces los fariseos veían en ese pacto de Moisés primero y de Josué después veían la expresión misma de la alianza ellos veían la alianza como un contrato un contrato donde si yo hago lo que yo me comprometí usted tiene que hacer lo que usted se comprometió pero ese usted era Dios entonces para los fariseos la razón por la que ellos estaban mal ellos y todo el pueblo estaba mal y había tanta pobreza y pasaban tanta necesidad y tanta humillación porque no hemos cumplido el contrato por eso el afán la urgencia de los fariseos para que se cumpliera el contrato hay que cumplir la ley hay que cumplir todas las cláusulas del contrato todo todo lo que dice el contrato porque si nosotros cumplimos todo lo que dice el contrato Dios va a cumplir todo lo que dice el contrato y si Dios cumple todo lo que dice el contrato Dios nos va a llenar de bendiciones Dios nos va a llenar de regalos Dios nos va a llenar de abundancia Los fariseos en general eran clase media baja Los fariseos se aliaron con los escribas Que eran los grandes maestros e intérpretes de la ley Y la idea de los fariseos y los escribas era Cumplamos el contrato Pero fíjate que es la lógica de la transacción Yo le cumplo a Dios, Dios me cumple a mí Ahí vendrá la prosperidad, ahí vendrá la abundancia La verdad es que los fariseos y los escribas eran bastante materialistas Y las bendiciones que ellos aguardaban Eran sobre todo las bendiciones de Deuteronomio 28 Es decir, que haya abundantísima cosecha Y sobre todo eso que dice allá Otros tendrán que pedirte prestado Y serás tú el que les des prestado a ellos Esa era la convicción de ellos Y también dice el Deuteronomio Y serás cabeza, no cola, serás cabeza Entonces los fariseos tenían introspectada Tenían introyectada La lógica de la transacción Y Jesús dice a sus discípulos Necesito que ustedes superen la lógica de la transacción Necesito que ustedes superen la idea del Dios con el que se hacen contratos Porque quiero que ustedes entren en una lógica distinta Que es la lógica de Dios Que es la lógica de la gratuidad Necesito que superen la lógica de la transacción Porque uno tiene la lógica de la transacción tan adentro Porque uno no tiene la fuente del amor adentro Esta es una idea fundamental en esta plática Uno no tiene la fuente adentro En el fondo, amigos queridos La lógica de la transacción Es Una especie de obrar por reacción Que en el fondo supone depender de lo externo Usted me trató bien Yo reacciono tratándolo bien a usted Usted me trató mal Yo reacciono tratándolo mal a usted La lógica de la transacción En el fondo es la lógica de la reacción Es la dependencia de lo exterior O sea que tú no eres bueno Sino que tú reaccionas bien Si te llega el bien Tú reaccionas Tú eres reactivo Tú no eres probativo Porque el bien El bien tuyo Depende del bien de fuera La gran maravilla Que Dios me conceda expresarme Y que estas palabras lleguen Donde tengan que llegar a tus corazones Hermanos La gran maravilla del Evangelio es Que dejes de ser bueno por reacción Y que empieces a ser bueno Porque tú eres bueno Porque Dios te ha hecho bueno Porque Dios es bueno En el fondo ese es el sermón del monte O de la montaña Por eso dice Jesús Mi padre Hace salir el sol Sobre malos y buenos ¿Qué enseñanza hay detrás De esa frase de Cristo? La enseñanza es Mi papá Mi padre Dios Para ser bueno No necesita Que sean buenos con el Dios es bueno Porque el es bueno No como reacción No como respuesta Los fariseos Los fariseos eran buenos Por reacción Pero hay un problema muy grave En la lógica de la transacción Que es la lógica de la reacción Un problema gravísimo que eso tiene es ¿Qué pasa cuando me encuentro Con una persona que no me aporta nada? ¿Qué pasa cuando me encuentro Con una persona que demanda Atención Cariño Ayuda Tiempo Pero no aporta nada Esa es la parábola del buen samaritano El buen samaritano Se encuentra con alguien Que no le aporta nada Nada Y lo maravilloso Es que saca de su tiempo Saca de su dinero Saca de su bondad Para atender a un desconocido Que no le aporta nada Pero eso no lo puede hacer Uno con las solas fuerzas de uno A lo sumo Lo que uno tiene adentro Es un charquito Uno tiene un charquito Un charquito de amor Yo lo llamo un charquito ¿Por qué digo que un charquito? Porque uno saca una cucharadita de amor Bueno está bien Pobre tipo También todo lo que le hicieron Uno saca una cucharadita Pero a base de cucharaditas Le desocupan a uno el charco Y entonces uno va sacando Una cucharadita de amor ¿Para qué otra cucharadita? Y cuando se va quedando seco Adivinen qué es lo que pregunta ¿Y a mí qué? ¿Y qué queda para mí? El que sólo tiene la lógica de la transacción Tiene un charco Y el charco se seca Por eso la gente La gente del mundo La inmensa mayoría de la humanidad Y así somos nosotros también por naturaleza La gente del mundo Llena ese charquito O sea la mayor parte de la gente Sí da Pero un momento A mí que también me den A mí que también me den Ese arte de dar Pero que a mí también me den Que sigue siendo lógica la transacción Es el estilo de la filantropía La palabra filantropía Tiene un significado bellísimo Es el amor al hombre A la humanidad Pero en el fondo La lógica de la filantropía Es esa A mí me ha ido bien Yo tengo unos bienes Tengo una estabilidad Tengo lo mío Entonces yo voy a dar un poquito Yo voy a salpicar De mi charco Que se me ha llenado bastante Porque soy próspero Porque tengo amigos Porque tengo una vida placentera Como Ah hombre sí Salpiquemos un poquito Salpiquemos Salpiquemos El Papa Francisco Se ríe de esas salpicaduras El Papa Francisco Tiene una frase impresionante Bueno muchas Pero una que a mí me impacta mucho Es cuando él dice Hay ocasiones Que damos limosna Para deshacernos del pobre A ver usted ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que necesita? Diga A ver Diga Bueno toma Su poquito de agua Váyase Entonces La solución De fondo ¿Cuál es? La solución de fondo Es tener una fuente Adentro No un charco Sino una fuente Y para allá vamos Para allá vamos La idea es tener el motor adentro No afuera No obrar por reacción Uno obra por reacción Cuando uno estaba buscando que le paguen Hoy uno invierte en las personas Pero es una inversión para después recoger No es el amor de gratuidad No hay plenitud de amor ahí Pero ¿Cómo se puede llegar a otro tipo de amor? Para ahí va esta reflexión De modo natural Uno no tiene ese amor adentro Nuestra carne Nuestra lógica Lo que el mundo nos presenta Nos empuja sin duda A la lógica de la transacción Pero lo más grave Está en esa palabra Que dijo este padre Los marginados Los inútiles Los desechados No me sirve este bebé En este momento Mátalo No es productivo este anciano Mátalo Hay demasiada gente en el mundo Que esteriliza Así de sencillo La lógica de la transacción Al principio Uno le parece Que es el modo natural De vivir Por ejemplo Si voy a comprar algo Tengo que dar dinero Para que me den lo que yo quiero Eso suena lógico Pero ¿Y qué pasa con el que no tiene? Y sobre todo Si vamos a hacer La pregunta más aguda ¿Qué va a pasar conmigo? O contigo Cuando dejes de ser productivo Cuando dejes de ser interesante Cuando dejes de ser atractivo Esa es la angustia de mucha gente Esa es la angustia de mucha gente Esa es la angustia de muchas mujeres Por ejemplo Que sienten que están saliendo del mercado Y lo llaman así El mercado Ya no soy atractivo Estoy saliendo del mercado Si no se logró asegurar un sujeto Y quedó bien sujeto Estamos en peligro Estamos en peligro Pero ¿Y qué pasa? Con el que no tiene eso Con el que no es interesante Con el que no es atractivo Con el que no tiene mucho que aportar ¿Qué pasa con el discapacitado? ¿Qué pasa con el marginado? Entonces la lógica de la transacción Tiene varios problemas Pero los principales son dos El primer problema que tiene la lógica de la transacción Es que te hace dependiente Te hace esclavo de fuera Porque tú estás solo reaccionando En el fondo no eres dueño de ti Eres manipulable Y el segundo problema de la lógica de la transacción Es que deja por fuera a los pequeñitos A los pobres A los que sufren A los que no son interesantes A los que no tienen nada demasiado bueno O así piensa el mundo Que darle a esta vida Y la única solución es Elimínenlos Elimínenlos Por eso Por eso esa insistencia del Papa Esa continua insistencia del Papa En que hay que Volvernos Hacia las periferias Muchas gracias Tenemos que volvernos Hacia las periferias Una y otra vez Y dice San Pablo No es solo Jesús Dice San Pablo Poneros al nivel De la gente humilde Vuelve tu mirada Hacia el pequeño Vuelve tu mirada Hacia el pobre Vuelve tu mirada Hacia ese Porque ahí te espera Jesús El mismo que dijo Lo que hicisteis con esto Uno de mis humildes hermanos Conmigo lo hicisteis Pero que hago yo Cuando se me acaban las reservas Que eso fue lo que le pasó a Pedro A Pedro se le estaban acabando las reservas Y no fue la única vez En otra ocasión Se le iban acabando las reservas Porque estaba cansado De perdonar Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete Seguro que estaba mal Con un compañero Ella le había perdonado cinco o seis Y dijo Hasta siete te perdono ¿Cuántas tengo que perdonar? Hasta siete Jesús le aumentó la cuota Setenta veces siete Y Pedro dijo Uy no me diga eso Pedro sentía que el charquito del amor Estaba bajito Pedro sentía que el charquito de la paciencia estaba bajito Pedro sentía que el charquito del perdón estaba bajito Porque a todos se nos acaban los charquitos El charco del amor De la paciencia Del perdón Del entusiasmo De la alegría Se nos acaban Se nos acaban esos charcos Por eso se necesita otra cosa Que llamamos el motor adentro Veamos el ejemplo de Cristo Varios pasajes nos muestran Que Cristo obraba De un modo muy distinto A lo que es usual en nuestro mundo Tres palabras son claves En el actuar de Cristo Gratuidad Minoridad Que es una palabra favorita De nuestros hermanos franciscanos Y capacidad De perdón Cristo muestra esas tres características Y en esas tres características Cristo lo deja a uno deslumbrado Asombrado Le hace a uno sentir Lo mediocre que uno es Lo atrasado que uno está en el seguimiento En muchas ocasiones Los milagros abundantísimos De Cristo Solo tienen una condición Alguien está sufriendo Esto es algo que a mí me impacta mucho Sobre todo ese pasaje Del centurión Que se acerca a Cristo Y le dice Tengo en casa un criado Que está sufriendo mucho Y lo que más me impacta Es que El centurión Dice eso O mejor dicho Mandó decir eso Porque él no fue personalmente El centurión dice Tengo en casa un criado Que sufre mucho Y apenas Esto es hermoso Mis hermanos Apenas Cristo oye Sufre mucho Dice Voy a curarlo Date cuenta Como el corazón de Cristo Salta Salta Reacciona Pero reacciona No porque vaya a ganar algo Sino porque hay alguien Que necesita ¿Y quién le pedía ese favor? Un centurión ¿Quién era un centurión? Un pagano Un pagano Todavía peor Un invasor Todavía peor Un opresor Todavía peor Un violento Violento Invasor Opresor Y pagano Pero donde Cristo Oye Hay sufrimiento Cristo dice Ahí quiero estar Esto es algo Que a mí me asombra Muchísimo Porque la mayor Parte de nosotros Y me excluyo Por supuesto Somos tan Cobardes Tan medidos Nos medimos Tanto 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 Tengo en casa Un criado Que sufre mucho No había terminado De decir Sufre mucho Y Cristo Dijo Ya voy a curarlo Es la gratuidad La gratuidad Que aparece En la parábola Del samaritano La gratuidad Que aparece En el abrazo Al hijo pródigo Y en tantos Otros lugares Claro Hay un tema Exegético Ahí interesante Que no vamos A abordar aquí Y es El requisito De fe Que Jesús Pone en otras Oportunidades Pero eso No quita La gratuidad Inmensa De Cristo Es algo Que uno Le admira Y a mí Personalmente Muchas veces Yo siento Que Pues entiéndame Bien la palabra Me humillan Porque me hace Sentir lo corto Lo chiquito Lo mezquino Que es mi amor Otra parte Del ejemplo De Cristo Es la minoridad Esta palabra La toma La espiritualidad Franciscana Pero viene De Jesús Minoridad Es el sustantivo De ser menor Y ser menor Que es Posponerse Hoy tuve ocasión De celebrar La Santa Misa En la parroquia De San Francisco El Evangelio De hoy Si te pregunto Tal vez ya celebraste La Misa Si te pregunto Cual es el Evangelio Me vas a decir La multiplicación De los panes Pero hay otra cosa Hay otra realidad Que está Antes del milagro De la multiplicación De los panes Y que yo creo Que tenemos que recordarla Aquí en este Cenáculo Sacerdotal Mira como empieza El capítulo 14 De San Mateo Cuando Cristo Se enteró De la muerte De Juan Bautista Se retiró A un lugar Solitario Subió a la barca Dice Y se fue A un lugar Solitario La gente Se dio cuenta Oyó Y empezaron Y empezaron De mujer De mujer no ha nacido Nadie mayor Juan Bautista Es aquel De quien dijo Cristo Que saliste Isabel Al desierto Una caña Que se mece Un palacio Elegante Que fuisteis A ver Al desierto Un profeta Si Y yo os digo Más que un profeta Y le mataron A Juan A que va Jesús A que va Jesús Buscando ese lugar Solitario Es un momento De duelo Mateo 14 Nos presenta A Cristo Buscando un espacio Para hacer su luto Por Juan Cristo va Es el lugar Solitario Pero el lugar Solitario No quedó No estaba Solitario Porque el texto Sigue diciendo Al desembarcar Vio la gente Y ahí aparece Ese verbo Esplanitzum Que significa Compadecerse Moverse las entrañas Cristo estaba Buscando un ratito A solas O tal vez Con sus discípulos Para orar Para llorar Para reflexionar Para rehacerse Pero cuando sale De la barca Ahí está El espectáculo Otra vez Los necesitados Otra vez Los enfermos Esa es la minoridad La minoridad Significa Posponerse Y esto es algo Que impacta Muchísimo Porque la ley Del mundo Suele ser Primero yo Hoy hay mucha Publicidad Que funciona Con ese lema Primero yo Bajo distintos Títulos Por ejemplo Te lo mereces Te lo mereces Sobre todo A las mujeres Hoy las están Inundando De toda una Propaganda De empoderamiento Y es básicamente Primero yo Yo valgo Y por supuesto Que la mujer Vale Es un tesoro Yo valgo Yo valgo Yo me lo merezco Yo, yo, yo Primero yo ¿Qué es lo que hace Cristo en el Evangelio De hoy Mateo capítulo 14? Después yo Después lloraré Después haré Después descansaré Después Por ahora Están estos Que están sufriendo Entonces Primero ellos Y después yo Y Cristo También nos cuenta Que Él no vino A ser servido Sino a servir Y lava los pies A los apóstoles Es decir Que Cristo Si uno realmente Lo mira Y sobre todo Si lo mira Contemplando Al mismo tiempo Filipenses 2 Aquel cántico De la humillación De Cristo De la kénosis De Cristo Si uno mira A Cristo Uno se llena De admiración Casi de espanto A pesar de su condición Divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se anonadó Se humilló Se sometió Incluso A la muerte Y muerte de cruz La vida De Cristo Fue ese Posponerse Posponerse En el Evangelio De Juan Hay un Pasaje Impresionante Cuando Van a prender A Jesús En el huerto ¿A quién buscáis? Pregunta Cristo Le responden A Jesús Nazareno Él dice Yo soy La fuerza De su yo soy Que es el yo soy De Yahvé Que es el yo soy De Dios mismo La fuerza Del yo soy Derriba A los que lo iban A apresar a él Pero derribados Y todo Cristo les vuelve A preguntar ¿A quién buscáis? Y le vuelven A responder Por supuesto A Jesús El Nazareno Y aquí En las palabras De Cristo Os he dicho Que soy yo Si me buscáis A mí Dejad ir A estos Ese es el Que se Pospone Si va a caer Si va a caer Un golpe Que caiga Entonces Sobre mí Que estos Queden libres Y eran ellos Los que se suponía Que tenían que Defenderlo Que queden ellos Libres Después yo ¿Cómo se puede Amar así? ¿Cómo puede una persona Amar así Todos los días Todas las noches Toda la vida? ¿Cómo puede una persona Amar así? Claro La respuesta Que daríamos es Esa Es que Él es Dios Pero aquí es donde Viene lo más Hermoso Ese Dios Es el Dios Que quiere Deificarte Es el Dios Que quiere hacer Una obra Así en ti Y si te parece Difícil de creer Que Jesús Ame hasta este Volumen de amor Pues seguramente Nos cuesta más Trabajo creer Que Él pueda Transformarnos A nosotros A nosotros Hechos de barro De barro sucio Que a nosotros Nos pueda Transformar Hasta el punto De que empecemos A amar más Y más Como Él Cristo Destaca también Por el perdón A mí me impacta Muchísimo El saludo Del resucitado Sabemos bien Que era el saludo Usual En hebreo ¿No? Shalom La paz Con ustedes Pero es que me impacta Muchísimo Que ese sea el saludo Porque está saludando A los que lo abandonaron A los que lo traicionaron A los que no sirvieron A los faltones A los que se rajaron A eso Los está saludando Y los saluda Con la paz Es decir Cristo es impresionante Cristo es impresionante Y el ejemplo De Cristo Tiene que estar Muy muy vivo Ante nuestros ojos Para que no Canonicemos Nuestra mediocridad Todo esto Que estamos comentando Tiene que ver Con las bienaventuranzas Entonces vamos a ver La conexión Con las bienaventuranzas Después vamos a hablar Sobre cómo ese motor Adentro Hace una diferencia En nosotros Y terminaremos Esta reflexión Con unas Sugerencias prácticas Las bienaventuranzas Resumen bien El mensaje Y la vida De Cristo Lo que Él predicó Y sobre todo Lo que Él vivió El primero Que vivió Las bienaventuranzas Cada una De ellas Ser pobre El que Llora El que Es manso El que Busca la paz El que Tiene hambre Y sed De la justicia Ese es Cristo Las bienaventuranzas Son el retrato De Cristo Pero las bienaventuranzas También son el resumen Del evangelio De Cristo Las bienaventuranzas Suponen una ruptura Y una victoria Con respecto A lo que El mundo Valora Las bienaventuranzas También muestran Un camino Porque No es posible Romper Con la lógica De la transacción Si uno En el fondo Cree Demasiado En los ídolos De la fama Del poder De la riqueza Las bienaventuranzas Están diseñadas Para que Nuestro corazón Entre En un camino De decepción Los mejores Candidatos Para Cristificarse Los mejores Candidatos Son los Decepcionados Y esto Tiene que ver Con esa palabra Con que la iglesia Nos llama a nosotros Ustedes saben Que la palabra Fundamental Para llamarnos Es presbíteros Nosotros Somos los Ancianos Y es que Es propio Del anciano El haberse Decepcionado De muchas Cosas No se puede Ser discípulo De Cristo Si uno No ha entrado En un camino De decepción De los ídolos De este mundo Si yo pienso Si yo pienso Que lo mejor Que se puede Tener en este mundo Es harta plata Muchos triunfos Muchos triunfos Muchos placer Si mi corazón Está encadenado A esos ídolos Si mi corazón Está amarrado Ahí no se puede Amarrar a la cruz No se puede Amarrar al corazón De Jesús Las bienaventuranzas Nos muestran Una ruta Que es la ruta De la decepción Uno tiene Que decepcionarse Yo he visto Derrumbarse Vidas De sacerdotes A los que He querido Mucho Comentábamos Eso Con nuestro Padre Marco Antonio Porque hay Casos Que son Muy visibles Y sin embargo No diré Nombres aquí Uno De estos Sacerdotes Muy mediáticos Muy exitoso Con miles O yo no sé Si millones De seguidores En redes sociales Un tipo Impresionante En esa eficacia Pero es que No es eso Lo que mide Tu sacerdocio Si tú Te enamoras Demasiado De la fama Te vuelves Esclavo De tu público Los que somos Mayorcitos Nos acordamos De un cantante Ya está también Muy mayor Él Claro José Luis Perales Esa canción José Luis Perales Cuando José Luis Perales Estuvo en concierto En Colombia Hace 30 años O una cosa así Él estaba lanzando Un nuevo disco Sacó no sé Cuántos discos En su vida Muy exitoso Como cantante Y como cantautor Pero la gente Lo que le pedía Y le pedía Y le pedía Era Y cómo es él En qué lugar Se enamoró De ti La famosa Canción esa Él No podía cantar Lo que él Quería El que depende De la fama Es esclavo Del público Y eso es lo que Le ha pasado A más de un sacerdote Mediático Y yo digo esto Temblando Y pidiendo misericordia Y encomendando Una de sus oraciones Porque también Yo tengo una cuota De participación En redes sociales Pero yo le pido A Dios Que eso sirva Para expresar El evangelio Y no sea una cadena Para mí Como les ha pasado A religiosos Religiosas Y sacerdotes De gran éxito En redes sociales El cantante Se debe A su público Si tú te vuelves Esclavo De la fama Te debes A tu público Y si el público Dice Viva la ideología De género El sacerdote Termina diciendo Seamos tolerantes Por favor Seamos inclusivos Hay que abrirle La puerta A todos Lo cual es cierto Claro Hay que abrir La puerta Pero la puerta Que quede abierta Para todos Es para que todos Nos convirtamos La inclusividad Católica Es esa Dice el apóstol San Pablo Dios quiso Incluirnos A todos En el régimen Del pecado Para incluirnos A todos En el régimen De la gracia Esa es La inclusividad Católica La inclusividad Católica No es tolerancia Frente al pecado Ni es Lo que tristemente Dijo un arzobispo Europeo Hace ya Unos meses No se puede Exigir Imposibles A la gente Y que es Imposible Para cada persona Pregúntale A un adicto Al juego Un ludópata Que es imposible Para usted Y él te dirá Para mí es imposible Un día sin casino Pregúntale Al esclavo De la lujuria Que es imposible Para usted Para mí es imposible Un día sin pornografía Por supuesto Mis hermanos Ustedes y yo Somos los predicadores Del imposible Y de lo imposible Que se vuelve posible Por el poder de Dios Por la gracia de Dios Por la presencia de Cristo Por el reinado De su Espíritu Claro que nosotros Somos predicadores De lo imposible Y si no estamos Para predicar Lo imposible Creo que nos hemos Equivocado de lugar Imposible es que Dios Se haya hecho hombre Y Jesús dice Y si esto Os hace vacilar ¿Qué diríais Si vierais Subir al Hijo del Hombre A donde estaba antes? Si parece imposible Que Dios Se haya hecho hombre Más imposible parece Que haya un lugar Para nosotros En toda la eternidad En el cielo Somos predicadores De lo imposible Y las bienaventuranzas Son el lenguaje De lo imposible De lo que es burla En los oídos del mundo Las bienaventuranzas Vuelven nuestros ojos Hacia la radical injusticia De la lógica de la transacción La lógica de la transacción Va usando la gente Y luego la desecha Las bienaventuranzas Entonces son como La bisagra Son como el quiebre Entre lo que Pianza el mundo Que es también Lo que reclama Nuestra carne La tuya y la mía Y el modo De pensar de Cristo Y el modo De vivir de Cristo Y de sus santos ¿Qué es lo que necesitamos Para que estos imposibles Se hagan realidad En nosotros ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos El motor adentro Necesitamos Ser buenos No reaccionar bien Sino ser buenos Son dos cosas Diferentes Una cosa Es reaccionar bien Eso lo hace También un perro Un perrito Haces Hay un video Por ahí famoso De un señor Que está así Como en un Campo No sé Un potrero Un lugar con pasto Y sale Un tremendo Tigre Pero es que Es una cosa Descomunal Es que un tigre Puede alcanzar Casi tres metros De cola a cabeza Es una cosa Bárbara Y el tigre Se lanza Sobre este hombre Pero no para Matarlo El tigre Pone una tremenda Pata aquí De él Otra pata acá Y lo abraza No lo mata Ni lo hiere Es un tigre Que ha sido criado Por él Yo no le recomiendo Que hagan eso Por favor No haya tigres En las parroquias Oye El tigre Este bárbaro El tigre Este bárbaro Está muy agradecido Con ese hombre Porque una vez Le hizo algún bien No sé Que clásicamente Se dice Le sacó una espina De la pata Bueno Ser cristiano No es reaccionar bien Ser cristiano Es ser bueno Como bueno es Dios Eso es ser cristiano ¿Y quién puede hacer eso? Hay que pasar Del charco A la fuente Ese es el resumen El charquito Que uno tiene Donde uno saca Cucharaditas de amor Pero que me Enamora a mí también Espere Espere Que a mí también Me tienen que querer Que a mí también Me tienen que El charquito Se acaba Eso no funciona Hay que pasar Del charquito A la fuente Donde habla Cristo Del charquito A la fuente En Juan 4.14 El que beba Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás No tendrá sed Jamás No dependerá De fuera Sino que El agua Que yo le daré Se convertirá En él En una fuente En un surtidor Que brota Para la vida eterna Juan 4.14 El secreto Está en pasar Del charco A la fuente El charco Por más que tenga Ahí su drenaje Y le esté entrando Alguna agüita Eso se seca Eso no alcanza Agua Que se vuelve Fuente Ese es el título Poético De esta plática Agua que se vuelve Fuente Y eso es lo que Hace Cristo Lo que Cristo Le está diciendo A la samaritana Pero también Nos está diciendo A nosotros Es Te voy a dar Agua que se Volverá fuente Te voy a amar De tal manera Que tú mismo Serás capaz De amar Como yo amo Ese es Cristo Ese es el abrazo De Cristo Ese es el beso De Cristo Esa es la transformación De Cristo Te voy a amar De tal manera Que tú vas a poder Amar Como yo amo La doctora de Siena Santa Catalina Hace la comparación Con el hierro Dice Metes el hierro En el fuego Y hay un momento En el que el hierro Se vuelve fuego Ya no lo puedes ver Ya no puedes ver Donde está el hierro Porque todo el hierro Se confunde Con el fuego Eso es lo que Cristo Dice Esa es la promesa De Cristo Para sus discípulos La promesa De Cristo Se puede expresar También con estas Otras palabras Aprovechándolo Del fuego Te voy a incendiar No solo te voy a dar Calor Te voy a incendiar Yo soy fuego Yo ardo en fuego Fuego he venido a traer A este mundo Y cuanto quisiera Que estuviera ardiendo Yo tengo fuego Y te voy a dar fuego Para que tú ardas Ese fuego Es el Espíritu Santo Esa agua que salta Es el Espíritu Santo ¿Qué pasa Cuando un cristiano Mucho más Un sacerdote Empieza a recibir Ese fuego O esas aguas Parecen oponerse Pero son dos maneras De hablar de lo mismo ¿Qué pasa Cuando un cristiano Empieza a recibir Ese fuego Logra la perseverancia Porque el motor Está adentro Porque no depende De fuera Perseverancia Cuando hizo la presentación El padre querido Hizo la presentación De este servidor Yo mismo me asombraba Porque es verdad En internet Están grabadas Más de diez mil O mil días De este servidor Todos los días Estoy ofreciendo El mensaje Que yo llamo La gracia Porque es un regalo Y es inspirado En esta misma Reflexión De hoy Todos los días Todos los días Es todos los días El año Tiene trescientos Sesenta y cinco Días Yo estoy publicando Mil días Desde el año Noventa y seis Noventa y siete Todos los días Y muchas veces Varias o mil días En el día Soy un campeón No Yo no soy Ningún campeón Soy un pecador Pero te digo Una cosa El fuego Llegó a mi vida Y el fuego Es el que me ha hecho Perseverante Perseverante El fuego Te sostiene Porque uno se cansa Y uno se enferma Y uno se desanima Y así como hay lugares Donde la gente Es tan querida Y tan cariñosa También hay otros lugares Donde no les importa nada Y también hay humillaciones Y también hay conflictos Pero el espíritu El fuego Es el que te da La perseverancia Para que empieces A ser como Jesús No es obra tuya Tus fuerzas No alcanzan En Mateo 19 Cuando Cristo Estaba hablando De como la riqueza No sirve Para el reino De los cielos No es lo que te va a hacer Entrar en el reino De los cielos Más bien se opone Porque fácilmente Se vuelve ídolo Los apóstoles Que tenían Aspiraciones materiales Porque las tenían De poder Y de plata Abren esos ojos Y le dicen a Jesús Y entonces ¿Quién se salva? Y ustedes recuerdan La respuesta de Cristo Para el hombre Es imposible Y esa frase Tiene uno que decirla Como sacerdote Yo creo que todos los días Uno debería decirse Todos los días Para mí es imposible Vivir sacerdotalmente Este día Para mí es imposible Vivir Mi ministerio Como se debe Para mí es imposible Estar amando Y sirviendo Como decía San Ignacio de Loyola Amar y servir Amar y servir Amar y servir Para mí es imposible Eso Para mí es imposible Porque yo estoy hecho Del mismo barro Del apóstol Pedro Y también yo me pregunto ¿Y para mí qué? Y yo estoy hecho Del mismo barro De aquel sacerdote Que decía Pues yo si tengo sexo Con esa mujer Pero no le estoy haciendo Año a nadie Déjeme Déjeme que yo tenga Y que yo haga lo que yo quiera Yo estoy hecho Del mismo barro De ese hombre Estoy hecho Del mismo barro De todos Como decía San Felipe Neri Frase que me encanta Recordar Sosténme Señor Porque si no Porque si no te traiciono Peor que Judas Yo estoy hecho Del mismo barro De todos Pero el fuego Hace maravillas Esto de comparar Al espíritu Con el agua Y con el fuego Tiene un significado Místico Muy bello Cuando lo piensas En el barro El agua Permite que te amasen El agua Permite que te amasen Y el fuego Permite Que la belleza De Dios Quede impresa En ti El espíritu Es el que te da La paz Por eso dice Cristo No como la paz Que da el mundo ¿Cuál es la gran diferencia Entre la paz de Cristo Y la paz del mundo? Pues que la paz del mundo Depende de lo exterior Como toda la lógica De la transacción Tengo paz Y me va bien Tengo paz Y me quieren Tengo paz Y me apoyan Tengo paz Y tengo todos los recursos Y si me falta algo de eso Entonces no tengo paz Usted depende De lo de afuera Hermanito Usted está en la lógica De la transacción Pero si usted Tiene el motor adentro No quiere decir Que todas las cosas Van a salir bien Pero hay algo Que si va a salir muy bien Y es el camino de Dios En usted Y su respuesta De amor a Él Entonces la obra Del espíritu Hace que auténticamente Uno tenga esa clase De paz La alegría Esto también fue Promesa de Jesús La alegría de ustedes Será completa Y de nuevo Esa alegría Está ahí Yo me alegro Por lo que Dios Ha hecho Y yo me alegro Por lo que Dios Va a hacer Lo que ha hecho Ya lo veo Lo que va a hacer No lo entiendo Pero ya me alegra Ya me alegra Hace bastantes años Como unos Que serán Como unos treinta y tantos años Estaban llevando a mi papá A la sala de operaciones Porque tenía Un problema Complicadísimo En la columna Especialmente En la zona lumbar Una cosa Espantosa Él había llegado A un punto De prácticamente Parálisis Le daba Terror Tener que estornudar O tener que toser Porque el dolor Le hacía gritar Bueno Lo examinó Un especialista Muy bueno Gracias a Dios Lo examinó Un especialista Y entonces Vamos a operarlo Entendía a mi papá Su profesión Era otra Él estaba por el lado De las leyes Era abogado Entendía a mi papá Todo lo que le iban a hacer Allá en su columna En su zona lumbar No, él no entendía eso Pero él iba feliz A su operación Porque sabía Esto me va a ayudar Y gracias a Dios Quedó pero muy bien El hombre Hay que tener Esa fe En el Señor Dios tiene que hacerte Una operación Lumbar Y una operación Cardíaca Y tiene que hacerte Una operación Mental Una operación Que haga realidad Nosotros Romanos Capítulo 12 Cambien su manera De pensar Para que cambie Su manera De vivir Y no se ajusten A la mentalidad De este mundo Dice Romanos 12 No se ajusten Pero como hacemos Para no ajustarse Si uno está en el mundo Pues en el mundo estamos Pero no somos del mundo Y como se hace eso Deja que Dios Haga su operación En ti Que Dios Haga una operación En ti Y te cambie Tu lógica A lo largo de mi vida Yo he visto Conversiones sacerdotales Que alguien dice Que son imposibles No señor Si sucede Pues es maravilloso Un compañero mío Dominico Es una de las personas Que yo más admiro Él es más joven Que yo Y lo admiro Sobre todo Por su camino De conversión Que Porque es que claro Yo vi todo el proceso De él Y yo vi Como era él Y vi como Dios Hizo una operación En su mente En su corazón Y tuvo una transformación Importantísima Pero impresionante Se volvió Un misionero Un adorador Un hombre Un hombre Que yo personalmente Admiro Dios hace esas obras Y Dios da esta paz De la que estamos hablando Y Dios da esa generosidad De la que habla San Pablo Primera Corintios 13 El famoso Hijo de la caridad La frase que más me impacta De ese capítulo breve De primera Corintios Es cuando dice San Pablo Es que el amor No lleva cuentas Porque eso es lo más difícil Acuérdese que la transacción Siempre es llevando cuentas Pedro llevando cuentas Ya te he perdonado Seis hermano Ya te he perdonado Seis Pero voy a consultar Cuanto más toca Perdonarle a usted El amor El amor de Dios El amor verdadero El amor que viene De lo alto El amor de manantial El amor de fuente El amor de surtidor No el amor de charco El amor de fuente No lleva cuentas No lleva cuentas El amor de charco Si lleva cuentas Usted tiene ahí Su charquito Seguramente bien Emposado Agua bien Podrida Pero bueno Es la que usted tiene Y usted va sacando Cucharita Pero llega un momento En el que usted Ya está viendo el fondo Y ya aparece Esa lama verde Y usted dice Ay Dios mío Esto se me va a acabar Hay que salir Del amor de charco Y eso lo hace Dios Sugerencias prácticas Y terminamos Primera Son días Sugerencias prácticas Para estos amigos Queridos Que han tenido La paciencia Para escuchar Primera Hermanos Como me dijo Un confesor Hace muchísimos años No achiques El ideal No vuelvas A Dios A tu medida No achiques A Dios No achiques Lo que es El sacerdocio No achicar El ideal No rebajes La meta Que te quede claro Aunque no lo seamos Ni tú ni yo Que te quede claro Dios nos quiere santos Que estamos lejos Estamos lejos Pero hay que empezar Por lo menos Por la verdad Dios nos quiere santos No achiques El ideal No justifiques Tus mediocridades Por eso viene La segunda recomendación Hay que superar El sofisma Del falso humanismo El falso humanismo Es el que considera Que el pecado Es algo tan humano Que uno lo que tiene que hacer Es acostumbrarse Al pecado Y convivir Con sus demonios Como dice por ahí Algún predicador Cuyo nombre No mencionaré Esta vez Porque lo he mencionado Un poco de veces Me gana una cantidad De enemigos Entonces Ya me cansé De ganar El falso humanismo Es ese No un pecado No 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 Dios nos quiere Efesios capítulo 1 Inmaculados En su presencia Por el amor Así nos quiere Dios Ningún pecado cabe Porque hoy existe Porque hoy existe La tendencia A canonizar Y ponerle corona A ciertos pecados Sobre todo Los que tienen que ver Con el sexo Y a mi me causan Gracias a esos sacerdotes Obispos O predicadores Que cuando hablan De algunos pecados Eso desatan Pues La furia Del dragón La corrupción Es el cáncer Y es lo peor Y está bien Está bien Está bien Que indique El pecado Pero no le ponga Corona A ningún pecado Los pecados Sexuales Son pecados Que hay que vencer Como todos los pecados Hay que vencerlos Porque le vamos a poner Hoy corona A los pecados Sexuales No Claro que hay una razón Histórico Cultural Por la que ha sucedido Esto Y es porque La sexualidad Está profundamente Unida A la subjetividad Y desde el renacimiento Y la modernidad La subjetividad Ha ido encontrando Un trono Y hoy la subjetividad Se entroniza Pero nosotros No tenemos Por qué caer en eso Así como luchamos Contra la injusticia Social Y hay que denunciar Así también Hay que luchar Y hay que denunciar Pecado sexual Y hay que denunciar Cualquier pecado Violencia Doméstica Y hay que denunciar Todo pecado Mentira Y calumnia Murmuración Como lo hace el Papa Hay que denunciar Todos los pecados Entonces Saquemos De la cabeza Y del lenguaje Esa idea De que el pecado Es algo humano Que debe quedarse Con nosotros Ningún pecado Humaniza Ningún pecado Humaniza Todo pecado Deshumaniza Todo pecado Todo pecado Te aparta De la mejor Versión De ti mismo Que hay pecados A los que uno Les tiene Como un cariñito Especial Pero eso Es una desgracia Eso es una desgracia Eso es uno De estar Hombre Yo tengo una amistad Particular Con un alacrán Que no se me parece Especialmente Me gusta Como su cola Me gusta Suelta esa amistad Con ese alacrán Entonces Por ser Por ser A sugerencia Práctica Hay que buscar Claridad En los temas De relativismo Moral De moral De situación De todo esto En este punto Yo le doy Gracias a Dios Por el Papa Francisco He sacado Toda una serie Defendiendo Muchas cosas buenas Que nos está dando El Papa Francisco Pero yo tengo que ser franco Yo echo de menos Muchas cosas de Benedicto También Y de Benedicto Yo echo mucho de menos Esa claridad En el plano moral Sobre todo Esas denuncias De Benedicto Sobre el relativismo Sobre el subjetivismo Les cuento Que estamos En un año Muy especial Porque En este Se están cumpliendo Treinta años De una encíclica Que con todo El respeto Por ustedes Les invito A que la volvamos A leer El esplendor De la verdad 1993 Hace treinta años Se publicó El esplendor De la verdad Y me parece Por eso hay tanta gente Que la odia Pero me parece Que es la brújula De teología moral Más clara Que hemos tenido En las últimas décadas Eso Y los discursos Sobre el relativismo Subjetivismo Y moral de situación Del Papa Benedicto Porque eso es importante No solo es importante Amigos Por el servicio A la gente El servicio pastoral A la gente No, 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 no Es empezando Por nosotros Es empezando Por nosotros mismos Jesús dijo La lámpara De tu cuerpo Es tu ojo Pero si tu ojo Está oscura ¿Cuánta será Tu oscuridad? Hermanos Según los exégetas Una de las principales Aplicaciones De ese texto Es a la conciencia La lámpara De tu vida Es tu conciencia Pero si tu conciencia Está turbia ¿Cuánta será Tu oscuridad? Entonces Estas lecturas Yo les invito En todo corazón Y aquí hago propósito Delante de ustedes Tengo que volver a leer Yo la he leído Tengo que volver a leer Veritatis Splendor El esplendor De la verdad Bueno Cuarta sugerencia Es necesario Hermanos En algún momento De la vida Que puede ser hoy O cuando Dios Lo regale Hay que tomar Una firme Resolución Interior Una firme Resolución Interior De cambio De conversión Hay que tener Algún momento En la vida Para mirarse En el espejo El espejo El sacerdote Es el Santísimo Hay que ponerse Enfrente del Santísimo Y decirle Sé que he vivido Mi sacerdocio A media máquina O menos de media máquina He vivido Tal vez Con mediocridad He vivido Con dejadez Con dudas He vivido Preguntándome Cada dos y tres pasos Y a mí Y a mí ¿Qué me va a tocar? Y a mí ¿Qué me va a tocar? Y a mí ¿Qué me va a tocar? Señor Esto tiene que llegar En un momento Uno en la vida En el que uno dice Señor ¿Cuándo va a empezar Mi verdadero sacerdocio? Un sacerdocio En plenitud De generosidad Será paso a paso Está claro Será paso a paso Esto no se llega De un salto Pero de verdad Uno tiene que hacer Un propósito firme En un retiro espiritual En una buena confesión En una buena consejería O tal vez El día de hoy Cuando vuelvas a tu casa Hay que hacer ese propósito Quinto Obviamente Nos toca volver A la confesión frecuente ¿Qué es confesión frecuente? Eso cambia De persona a persona Pero típicamente Lo que se recomienda Para nosotros Es no dejes pasar Mucho más de un mes A pesar de que tal vez Por bondad de Dios No tengas pecado mortal No dejes pasar Más de un mes Es importante La confesión Es importante Porque Cuanto más Llega la luz Más se reconoce Donde está La suciedad Entonces hay que Volver a la confesión Además La experiencia Como decía San Juan Pablo II La experiencia Continuada De recibir misericordia Indudablemente Nos capacita Para ser Muy, muy compasivos Muy misericordiosos Con los que se acercan A nosotros Sexto Hay que recuperar En clave De alianza Personal Los ritmos Básicos De la vida Sacerdotal Hay que recuperarlos De una manera Realista Yo sé que Las agendas De la mayor parte De nosotros Son muy Complicadas Y hay tiempos Especialmente Densos Pero Hay un peligro Y es que Cuando está Así como Muy llena De cosas La vida Sacerdotal Empezamos A aplazar La oración Y luego Pasa El tiempo Intenso Y no Recuperamos La oración O sea Yo puedo entender Porque a todos Nos ha pasado Que un sacerdote Que está En un ritmo De actividad Porque así Le tocó Porque no Hay más Que hacer Yo entiendo Que ese sacerdote A veces No alcanza A hacer Algunas oraciones Se lo entiendo No vamos Aquí a caer En legalismos Bobos Pero por favor Es que el problema No está en que usted Deje de orar Solamente en ese tiempo Sino que después Pasa ese tiempo Y uno sigue Sin recuperar La oración Ese es el dolor Entonces Hay que recuperar El ritmo Hay que recuperar El ritmo De oración Pero aquí Hay una expresión Que me gusta En clave De alianza En clave De alianza Es como un pacto Que tenemos Tú y yo Últimamente Estoy muy fascinado Por esa expresión Que utilizaba San Ignacio De Loyola Y que le da el nombre A su comunidad Religiosa Se llama Las Xochietas Y eso Porque es que La palabra Xochius Era la palabra Que describía Para San Ignacio La relación Personal El pacto Personal La alianza Que me vincula Con Cristo Es que ser El Xochius No es solamente Ser un amigo Ser un conocido Ser un camarada Es algo parecido A lo que ustedes Indican Con la palabra Coate Creo yo Es alguien Alguien que es así Súper cercano Es el partner Es el que le duele Lo que le pasa Al otro Es el que Salta Para decir Hermano ¿Qué te pasó? ¿Cómo te ayudo? Ese es el Ese es el Xochius Y eso es lo que Se necesita La espiritualidad Sacerdotal Que seamos gente Que salte Que salte Para decir Aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Qué hacemos Con este tema? Que le duele Lo que le duele Al corazón De Cristo Séptimo Necesitamos Renovar En nuestra vida Espiritual La invocación Al Espíritu Santo Es que ese es el Agua que me amasa Y es el fuego Que me fortifica Y que me modela Según Dios Octavo Necesitamos Recuperar La densidad La profundidad Del examen propio ¿Qué estoy buscando Yo con esto? ¿Para dónde va esto? Ese ejercicio De profundidad Personal Emocional Incluso psicológica Es muy necesaria ¿Qué quiero yo Con esta amistad? ¿Qué quiero yo Con este negocio? ¿Qué quiero yo Con esta conversación? Resulta que Se están presentando Casos Yo he conocido Varios allá En mi país De personas Que a través De las redes sociales Los famosos chats Y todo este tipo De cosas Pues empiezan Los flirteos Los coqueteos Empieza Ese lenguaje Ambiguo Por supuesto Que estamos llamados A tener cariño Hacia la gente Ni más faltaba Pero hay que hacerse Estas preguntas ¿Qué quiero yo Con este chat? ¿Qué quiero yo Con esta conversación? ¿Para dónde va Esta amistad Con este hombre Con esta mujer? ¿Para dónde va Este negocio? ¿Qué es lo que yo quiero? Hazte preguntas Sobre ti mismo Examínate Con mayor profundidad Noveno Hay que Por supuesto Conservar la mirada En el Señor Sobre todo En clave de admiración Yo Me atrevo A decir esto Ojalá No disgusten Al Señor Mis palabras Pero yo creo Que las cosas Que más me ha ayudado A mí En toda mi vida Sacerdotal Ha sido La admiración Continua Por Cristo Yo por eso Predico mucho Sobre la admiración Es que la admiración Hace que tu atención Y tu corazón Se mantengan Orientados A donde es Hace unos días Sucedió un percance A la NASA Por allá En los años 70 La NASA Envió Dos sondas Espaciales Las Voyager Uno Y dos La Voyager Dos Está A 20 mil Millones De kilómetros De la Tierra Para que te hagas Una idea La Tierra Como sabemos Está a 150 Millones De kilómetros Del Sol O sea Que seis veces La distancia Entre la Tierra Y el Sol Es más o menos Mil millones De kilómetros Seis veces Pues esta sonda La Voyager 2 Está a unas 70 Veces La distancia Entre la Tierra Y el Sol Eso es lo que ha viajado Esta sonda Es una cosa Bárbara Y perdieron Contacto Con la sonda Bueno A mí me admira Que a 20 millones 20 mil Perdón 20 mil millones De kilómetros Todavía se pueda Comunicar con esta sonda Que ya tengo 70 veces La distancia Entre la Tierra Y el Sol ¿Cuánto tarda Una señal En llegar De aquí Hasta allá? Pues uno hace La aritmética Y uno multiplica 70 por 8 Y eso da 560 Minutos Es decir Tarda prácticamente 10 horas Le mandan Una instrucción A la sonda Y tarda 10 horas A la velocidad De la luz En llegar A la sonda Que cosa tan bárbara Como 10 horas Tarda Y obviamente Otras 10 horas En responder Esta sonda De vuelta Oiga Y alguien Se equivocó Tecleó Lo que no era Y le puso Un comando Que no era Y la sonda Se desconectó ¿Y sabe por qué Se desconectó? Porque movió Una antena Para donde no era Ahí me dice La rabia Lograron Sin embargo Como eso Tienen los sistemas De recuperación Lograron Sin embargo Mandarle otro comando Para corregir El comando Ejivocado Y recuperaron Hace como 4 días Recuperaron Contacto Con la sonda Yo estaba Por viajar Aquí a México Cuando estaban Recuperando El contacto Con la sonda Porque me gusta Seguir esas noticias Qué barbaridad Entonces A nosotros Nos toca esto Mire A mí la admiración Me sirve de antena La admiración Es la antena Del alma Esa frase Le puede servir En algún momento Lo que usted admire Allá está mirando usted Si usted admira A Jesús Si usted renueva Con frecuencia Su admiración A Jesús La sonda De voy ayer Está ahí Mirando Mirando Y usted está Bien orientado Y usted está Recibiendo los comandos Que son Última sugerencia También hay que disfrutar Hombre No todo es duro Hay que disfrutar Y hay que agradecerse Nuestra vida Tiene cruz Nuestra vida Tiene sacrificio Pero nuestra vida Trae satisfacciones Trae alegrías Trae momentos felices En fraternidad Con los hermanos Ese momento Cariñosos Y es un cariño Y es un cariño Tan lindo Un cariño Tan genuino Porque es el cariño Del pueblo De Dios Que se siente Agradecido Por una predicación Por una misa Por una obra santa En este congreso Que estábamos La cantidad de gente Contenta con la obra santa Y gracias Padre Gracias Y le dan Un abrazo El décimo consejo Es ese Disfruta también Eso Disfruta también Eso Disfruta tu sacerdocio Más las experiencias Espirituales Uno no todos los días Está frío No Hay días de fervor También Hay días En que uno se conmueve Y tal vez Hasta se le encharcan Los ojos Mirando el milagro De la eucaristía Disfruta también Eso Alégrate de eso Y que Dios Renueve el don Que el mismo Nos concedió Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Señor Señor